Sentir que tengo tu calor Quiero cantar y quemarme con arena Solo suspirar, solo querer llegar Llegar a la noche, bajarme con tu dolor Y volver a despertar en ti Quiero entregar y curarme tus labios de mi soledad Solo poder llegar Llegar a la noche, sucumbir a tus calores Que todo llegue a su fin, pero empiece para mí Quiero entregarte el corazón Quiero que mañana brille el sol Solo llegar a la noche Y que en tus sueños estrelló Quiero llegar De temblar Encontrarte en esta oscura Mártele y respirar Llegar a la noche Enviar a la estrella de tus flores De sores feliz De so, so feliz Lo que sea Quiero llegar ¡Feliz! Y ahora ¡Feliz! Quiero entregarte el corazón Quiero que mañana brille el sol Quiero decirte que soy yo Y que nunca nubes de mi amor Quiero llegar A la noche Que solo estemos Tú y yo Que solo estemos 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 Que solo estemos